Saludos y bienvenidos a este espacio de noticias de Mancha Centro Televisión Alcázar de San Juan. En este lunes 11 de septiembre, donde muchas familias han preparado las mochilas para mandar a los niños y a las niñas y también a los adolescentes a colegios e institutos. Tras unas ferias y fiestas que nos han tenido durante la pasada semana, pues con ganas de pasárnoslo muy bien, porque Alcázar lo ha dado todo. Las ferias, la feria y fiestas de 2023 que ponían el broche de oro con la procesión de la Virgen del Rosario y también con la pólvora. Esta actividad que coincide además con el calendario católico, donde la Iglesia católica celebra el 8 de septiembre la natividad de la Virgen y nosotros celebramos con la Virgen del Rosario de Santa Quiteria. Los actos en honor a la Santísima Virgen del Rosario se han ido celebrando durante estos días festivos, pero los más populares son la misa manchega con la participación del grupo de coros y danzas la tarde del 7 y esa misma noche a partir de las 12 se produjo la quema de los fuegos artificiales en la plaza de Santa Quiteria como indicativo del fin de las ferias. Pero realmente el acto que pone fin a estas ferias es la solemne función celebrada el mismo día 8 de septiembre y por la tarde la procesión de la Virgen del Rosario, que otro año más salía de la parroquia de Santa Quiteria para procesionar por las que ya está Alcázar de San Juan, esta procesión ha puesto el broche de la feria 2023, una feria que recordaremos que a pesar de la dana que hizo que parte de la programación se viese suspendida, ha continuado con total normalidad y los alcacereños hemos salido a seguir disfrutando de nuestras ferias. Gracias. 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 ¡Gracias! La noche del 7 al 8 de septiembre en nuestra ciudad es una gran fiesta, si cabe, mayor que el resto de las noches de feria, porque celebramos la noche popular de feria. 36 años cumplíamos en esta ocasión y desde luego que todo resultó estupendamente y que fue de nuevo un gran éxito. Uno de los platos fuertes de la feria alcazareña llegó la noche del 7 al 8. Alrededor de 3.000 personas, calculaba la alcaldesa, podrían ser los participantes de la 36ª edición de la noche popular de Gachas. Desde esta esquina, desde el lugar donde estamos, da gusto ver el ambiente, diría el ambientazo, porque eso es lo que hay un ambientazo. 250 cuadrillas, cada una de ellas pues tiene efectivamente 10, 15, 20, 30, hay incluso algunas de 40 o 50 personas, por lo que estamos hablando de más de 3.000. 3.000 participantes en este 7 de septiembre de 2023 y en esta esplanada que hemos tenido que habilitar, que al igual como nos ocurre con la pólvora del día 1 y en este año inicial se está convirtiendo en un dilema año tras año porque las construcciones van avanzando y nosotros tenemos que ir retrasando, retrocediendo con el lugar de la celebración porque además es un espacio el que requerimos muy muy grande. Cada vez más arraigada en la población desde la puesta de sol, en el camino de Palacio se van encendiendo las cepas para conseguir unas buenas brasas que hagan las mejores gachas. Unas gachas que son uno de los platos estrella de la gastronomía manchega. La verdad es que contentos, no hace falta, es lástima que las cámaras no puedan oler, porque si pudieran oler, pues podrían oler efectivamente el olor a leña, podrían también disfrutar de los sonidos, del bullicio, de la muchísima gente pasándoselo bien, de la música y en algunos casos ya podrían oler incluso esas gachas. Por lo tanto, contentos, satisfechos y deseando que todo el mundo se lo pase muy bien, que es a lo que se viene y que efectivamente siga creciendo año tras año, como ya he venido diciendo durante estos días, para que nuestras tradiciones se mantengan vivas. Rosa Melchor aseguraba que esta actividad es el evento gastronómico más multitudinario. De hecho este es el evento gastronómico que más gente joven reúne, o sea que es completamente exitoso. Es más, no solo reúne gente joven de Alcázar, sino que nos consta que hay algunas de las cuadrillas que se han inscrito que son de algún pueblo de la comarca, se organizan para venir en autocares, incluso quienes pueden y tienen la posibilidad lo hacen en tren, contentos. La última noche de feria de Alcázar, seguramente la más esperada de la ciudad, fue un auténtico éxito de participación y de fiesta, en la que solo cabe destacar la alegría que la inundó. Seguimos hablando de los torneos deportivos que se han celebrado con motivo de la feria y fiestas de Alcázar de San Juan. Hablamos ahora del final del trofeo de feria de fútbol 7. Hubo que poner el riego del césped en la calurosa mañana del domingo posterior a la feria y fiestas porque todavía seguían disputándose competiciones deportivas, en este caso del trofeo de feria de fútbol 7, cuya fase final se jugó en el último fin de semana. El nivel ha sido muy bueno, el nivel siempre en Alcázar hay futbolistas ya muy veteranos que tienen un nivel bastante bueno para la edad que tienen. La final la disputaron Alcázar Ópticos y Camisetas El Santo Poliester Alagar, en la que se impuso este último por dos goles a cero. Cinco equipos han participado en este trofeo de una competición que, como señalaba el presidente de la Liga Local de Fútbol 7 y Fútbol Sala, es un deporte propio para jugadores más bien veteranos, aunque se les ha visto muy en forma. El fútbol 7 es un tipo de deporte que no se hace el fútbol 11 porque es más bien para veteranos, a una cierta edad, a partir de 25 para arriba. Una final que también fue una ocasión para la convivencia y a la que asistieron para la entrega de trofeos los concejales Gonzalo Redondo, diputado nacional también, la teniente de alcalde Ana Isabel Avengozar, diputada regional y el concejal de Medio Ambiente Francisco García Navas. Y el último ya, el último de los torneos de feria, es de Fútbol Sala. El Yoigo se alzó con la final en un partido bastante reñido. Sí, hoy lo teníamos, ha sido un partido bastante difícil hoy. Los árbitros sufrieron la ira del público en la final del trofeo de feria de Fútbol Sala, que se jugaba en el pabellón deportivo Pablo Ruiz Picasso en la mañana del domingo. Los finalistas se conocen bien y la final estuvo muy reñida, tanto en la cancha como en la grada. Bastante aquí en Alcázar desde siempre. El trofeo de feria, igual que la Liga, las 24 y el trofeo de la Virgen, levanta mucha pasión. Una discutida mano en el área y un penalti fueron motivo para una encendida discusión en la cancha y en la grada. Y la final se alargaba con una prórroga que no cambió el resultado. El empate a tres entre Yoigo y el Oasis. La parada del último penalti por Fernando Molina le dio la victoria al Yoigo. La verdad es que ha sido un partido muy volado, ha habido algunos acontecimientos un poco del deporte, pero al final todo ha salido perfecto. Ya con más calma y con los jugadores saludándose deportivamente, se entregaron los trofeos con la presencia de la representación institucional del Ayuntamiento, Ana Isabel Abengózar y Francisco García Navas. De esta forma se ponía fin a la dilatada oferta de torneos y trofeos de la feria y fiestas, que comenzaron a finales de agosto y se prolongaron más allá del Día de la Virgen. Ponemos el punto y final a esta edición del informativo de Mancha Centro Televisión Alcázar de San Juan. Ahora llega la información meteorológica. Muchísimas gracias por su atención y hasta mañana.